Música Desde Indeportes Cundinamarca nos encontramos en el municipio de Sopó En este momento han transcurrido 8 minutos 14 segundos de la carrera atlética de la mujer soposeña En este momento vamos a ver a la doctora Liliana quien hizo el recorrido Y nos contará más sobre este convenio que adelantó Indeportes Cundinamarca Y les quiero dar un saludo muy especial de nuestro gobernador Para nuestro gobernador de Cundinamarca las mujeres son lo más importante Tan así es que el 70% del gabinete de la gobernación de Cundinamarca somos mujeres Hoy estoy aquí acompañándolas en este evento tan importante Y como decía la primera dama no va a ser la primera carrera de la mujer en el Sopó Exaltar a la mujer, la mujer trabajadora, la mujer cabeza de hogar, la mujer madre, la mujer hija, la mujer hermana Si ustedes pudieron ver la inauguración de los Juegos Olímpicos El 49% de los atletas que están participando en los Juegos Olímpicos son mujeres Alcalde de Verbalo felicito por querer hacer esta carrera Y por extractar a las mujeres aquí en el municipio de Sopó Un saludo muy especial y Cundinamarca es la región que progresa Muchas gracias La feliz ganadora de esta carrera atlética de la mujer Soposeña Y también con nuestra gerente la doctora Liliana Ramírez Bueno gerente cuéntanos la experiencia de esta carrera Bueno muy importante ver a 200 mujeres participando en este evento tan importante En el cual exaltamos a las mujeres Mujeres precisamente atletas, deportistas, mujer cabeza de hogar, mujeres profesionales Que participaron en esta carrera impulsada por la Alcaldía Municipal de Sopó Y por la Gerencia de Indeportes Bueno también recordar que no solamente así como vemos a Angie No solamente son atletas de alto rendimiento También participaron mujeres embarazadas, mujeres con sus coches, niñas Angie cuéntanos un poco sobre la experiencia y también sobre el evento que se realizó en el municipio de Sopó Bueno pues nada felicitar sobre todo el municipio de Sopó Por incentivar el deporte, por incentivar el atletismo Es un municipio donde tiene muchas, muchas posibilidades de sacar mujeres deportistas De hacer actividad física, de ayudarnos en este proceso de pandemia La distancia de recorrido es súper bonito, agradable, asequible para todas las categorías Y nada feliz de este logro y pues esperar, esperar que se viene a nivel deportivo con toda la actitud Bueno gerente también recordémosles el convenio que realizó Indeportes Cundinamarca para apoyar esta carrera Sí, con el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte apoyamos este evento tan importante como es la carrera de la mujer Nuestro gobernador siempre ha querido exaltar desde que comenzó su gobierno dentro del plan de desarrollo Solicitó que en todas las metas quedaran programas para las mujeres Por eso a partir del Instituto colaboramos con este convenio con un aporte importante en recursos Invitaciones para todos ustedes en sus hogares para que realicen actividad física Y para que también apoyen todos los eventos que se están realizando en este momento